Yo soy tallacallino, un muchacho provinciano Y yo soy el pantinito de alma y corazón Y yo soy tallacallino, un muchacho provinciano Y yo soy el pantinito de alma y corazón Por eso canto mi bailas con todo mi corazón Y para que goces y bailes gordita de mi querer Y yo soy tallacallino, un muchacho provinciano Y yo soy el pantinito de alma y corazón Por eso canto mi bailas con todo mi corazón Y para que goces y bailes gordita de mi querer Y yo soy tallacallino, un muchacho provinciano Boracas pantachatam, nyo kalay mas kachkan Olibos pantachatam, nyo kalay mas kachkan China ya wakaksunggoy, takolbidara mong naipa China ya Anyways sumgooy, da borara mong naipa China ya Seoul capaz, da borara mong naipa Moviendo cintura, moviendo cadera, así se baila el guayas Saca tu pareja, saca tu sombrero, diciendo libertad Moviendo cintura, moviendo cadera, así se baila el guayas Saca tu pareja, saca tu sombrero, diciendo libertad Moviendo cintura, moviendo cadera, así se baila el guayas Saca tu pareja, saca tu sombrero, diciéndole al parí